Venga, ¿vamos allá? Vale, ¿preparados? ¡Acción! A toda suerte, compañero. Te hará falta. Pretenciosa. Liciosa. Genia. ¡Loca! ¡Laja, relaja! Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... ¡No cortes! ¡Cartagena! ¡Mamá! Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Pues ya no soporto más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!